Bueno, entonces vamos a imaginar que llega nuestro paciente sordo y pues llega y uno se tiene que presentar, ¿no? Primero lo tiene que saludar, muy entusiasmado de que podamos atender a una persona sorda y sepamos cómo hacerlo. Entonces, para decir hola, vamos a ocupar la H, es una seña inicializada, y hacemos hacia enfrente, hola. Y si queremos ver como mucha emoción, lo hacemos con las dos manos. Es como hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo? Es con la letra C, y vamos a chocar nuestras manos. ¿Cómo? Y estás es con la letra E, estás. Ok. ¿Cómo estás? Entonces ya el paciente nos puede responder bien, mal, más o menos. Entonces ya después de que nos responde eso, nosotros vamos a presentarnos. Entonces vamos a decir yo, doctora. La seña de doctora es poner nuestro puño mirando hacia abajo. Vamos a hacer como un piquito, ajá. Y vamos a ponerlo encima del puño. Aquí. Ahí, ajá. Doctora y deletreamos nuestro nombre. Ok. Yo soy la doctora Liz. Ok. Yo no sé deletrear mi nombre. Lo vamos a hacer es, yo soy la doctora P, P, A, 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 A. O sea, estoy aprendiendo, estoy aprendiendo. Sí, sí, es complicado. Incluso después de esta plática van a doler un poquito las manos. Es cuestión de que nos acostumbremos. Hay señas que a mí se me complican mucho y que mis profesores lo hacen, pero rapidísimo. Sí, sí, sí. Es cuestión de agarrar práctica. Yo soy la doctora Pau. O sea, nomás quiero decir Pau. Ajá. P, A, U. ¿Otra vez? P. P, eso sí. Como entre aquí. A. A. Ajá. U. U. Ok. Ajá. Así es como diríamos nuestro nombre. Por eso menciono justo que el aprenderse el abecedario ya nos va a dar como un gran paso hacia aprendernos las demás señas. Ok. Entonces, ya nos presentamos y ahora sí le preguntamos. ¿Tu nombre cuál? Lo que ya habíamos mencionado, ¿no? Sí. Y ya nos va a decir su nombre. Vamos a preguntar cuántos años tienes. Es tú, años, cuántos. Entonces es tú. La seña de años es poner nuestro puño. Un puño arriba. Y girarlo. Años. Ajá. Tú, años, cuántos es cuántos. ¿Cuántos? Ajá. También tenemos que decir con la boca o nada más puede ser así. Es como cuántos. Ajá. Sí. Si el paciente sabe leer los labios se va a apoyar. Si no hacemos bien la seña va a decir, ah, quiso decir esto, ¿no? Porque nos leyó los labios. Ok. Y el gesto, ¿no? Como de cuántos, de duda. ¿Cuántos? Es pregunta. Ajá. Entonces, tú, años, ¿cuántos? Ajá. Hay que ser muy expresivos. Los que somos muy serios y hay que hacer como caritas y poder un poquito más de coordinar lo que estamos diciendo con la emoción, ¿verdad? Sí, sí, claro. De hecho, yo sí soy como un poco más expresiva, pero aún así se me complica. O sea, a veces como que siento que tengo que dar más, pero me da pena a veces hacer como algún gesto chistoso. Pero, pues, eso en la comunidad sorda es normal. Todo el mundo es muy, muy, muy expresivo. Utilizan mucho la gesticulación. Y nosotros lo podemos sentir como exagerado, ¿no? Ajá. Sí, claro. Pero no, entre ellos es muy normal. Ok. La siguiente pregunta es, ¿dónde vives? Entonces, podemos, la seña de vivir es como si hiciéramos puñitos y del pecho hacia arriba. Vivir. Ajá. Podemos decir, tú, vivir, y la seña de dónde es con la letra D. Ajá. La mano izquierda la vamos a bajar, como que el índice, exacto, y el otro índice va a tocar la pancita. ¿Dónde? Esa es la seña de dónde. Ok. Entonces, tú, vivir, ¿dónde? Ok. O, tu casa, ¿dónde? Ok. Ajá. Esa es una variación que podemos hacer. Sí. ¿Cuál es tu número telefónico? Vamos a preguntar, ¿tu número, teléfono, cuál? Entonces, es tú, la seña de número es como si cepilláramos nuestro... Hacia adelante. Exacto. Ok. Número, teléfono, es un teléfono. Tu número, teléfono, cuál. Otra vez es la rampita. ¿Cuál? Tu número, teléfono, cuál. Y ya nos va a decir su número. Ok. Para decir, ¿cuál es tu ocupación? La palabra ocupación no existe en lengua de señas. Entonces, podemos preguntar, tú, trabajar, la seña de trabajar es, vamos a poner nuestro... Ajá. Y vamos a hacer esto, alternándolos. Tú, trabajar, ¿dónde? Ok. Entonces, ya te dice, ah, pues yo trabajo, no sé, en un consultorio. Entonces, ya nos podemos dar idea como de qué es a lo que se dedica. Ok. Yo trabajo en una escuela. Ah, bueno, pues a lo mejor eres profesor de lengua de señas. Nos podemos dar con eso una idea. El motivo de la consulta. Tampoco habría como forma de decirle lengua de señas. Entonces, lo que podemos preguntar es, ¿por qué vienes? Entonces, es decir, tú, venir, es con la letra V, venir, ¿por qué? El por qué es con nuestra palma, como que tallamos, pero ahora sí a nosotros. Como hacia adentro. Ajá. ¿Por qué? Ajá, ¿por qué? Tú, venir, ¿por qué? Ok. Y a decir, ah, porque me duele un diente, o porque tengo un diente negro, o porque está inflamado, y ahí van a ocupar mucho como de la expresión. Inflamado es así, está muy inflamado, y te van a decir dónde están inflamados. Puede, ajá, te pueden indicar, ¿no? Dónde les duele. Sí, eso sí seguro lo van a decir. Es como aquí o acá, o lo van a, lo van a saber decir. Ajá. La señal de dolor es, justo van a indicar dónde les duele, y van a ser como, dolor. Ajá, y van a decir, si me duele aquí, me duele, me duele aquí, ajá. La siguiente pregunta es si toma algún medicamento. Entonces, podemos decir, tú, medicamento es como si hiciera, como si nos aventáramos la pastillita a la boca. Ok. Ajá. Tú, tomar medicamento, ¿algo? ¿Algo es, ajá, algo ahorita? Ahorita, pues, actualmente, ¿no? Ajá. Ya te va a decir, sí, no, incluso van a ser precavidos en eso, y van a llevar su medicamento, si es que lo toman, ¿no? Sí, la cajita o algo. Ajá. Sí, y ya eso, pues, nos será, nos será de ayuda. Igual, si viene con un familiar, nos apoyamos del familiar. Pero sí, siempre tratar de que la comunicación sea con el, con el paciente, porque justo eso también de, de estarnos comunicando con, con el familiar, hace que se sientan excluidos, y, y mirarlo siempre, siempre al frente. Sí. También es importante, antes de que se me olvide, que en el consultorio no haya música, porque si el paciente trae un audífono, va a ser molesto para él. Entonces, es como que el menos ruido posible. Si el paciente lleva un audífono, y nosotros vamos a utilizar la pieza, pedirle que lo apague, porque eso es molesto para el paciente. Ok. Ok. Entonces, no nos será de mucha ayuda el audífono en la consulta, por eso mejor que lo apague, para que él también esté más cómodo, y no, no tenga sonidos incómodos en su, en su oído. Nada de música. Sí, no, no escuchar música, porque es muy común, ¿no? Para que el paciente se relaje, no, con las personas sordas eso no, no, no es lo ideal. Ok. La siguiente pregunta es si actualmente padece alguna enfermedad. Entonces, vamos a preguntar, tú, ahorita, es así, ahorita, enfermedad es, ponemos nuestro puño mirando hacia abajo, y le pegamos con nuestro dedo índice. Ok. Tú, ahorita, enfermedad, algo, tener, le podemos incluir, el tener es con nuestro dedo meñique, vamos a tocar nuestro pecho. Ok. Tener. Ajá. ¿Y el paciente se va a expresar como tocando zonas, o sea, anatómicas? Sí. O sea, cabeza, o no sé, si te dice, ¿quiere decir que tiene alguna enfermedad? Sí. O corazón, y se va a tocar el corazón. Ajá. Sí, lo va a decir, sí, este, enfermedad del corazón, o enfermedad de la cabeza, o así, ¿no? Por ejemplo, sí existen señas para gripa, que es como, como si hiciéramos de flujo nasal. Ajá, poquito. Ajá, gripa, tos es con la letra T en el pecho, tos. Ok. Diabetes es con la letra D hacia abajo, diabetes. Diabetes, ok. Ajá. Hipertensión, no. Esa palabra no existe en lengua de señas, que son como las enfermedades comunes, ¿no? Diabetes, hipertensión. Hipertensión, no, pero sí va a decir como, oh, pues, enfermedad del corazón. Ajá. Si toma, si toma algún medicamento, creo que me quedé en esa pregunta, ¿verdad? Sí, ese sí lo dijimos de que es como, estuviera. Con la pastilla, ah, claro, es tomar medicamento o algo, y pues nos va a decir, si es alérgico o algo, la seña de alergia es con los dedos índices hacia arriba. Alergia, ajá. ¿Tú, alergia, algo? Algo, ok. Ya nos dirá si a frutas o algún medicamento. Ajá. Si tiene algún familiar que padezca alguna enfermedad. La seña de familia es con la letra F, como con nuestro brazo, o sea que pasamos la letra F en nuestro brazo. Ok, ¿así? Como que estiramos el brazo izquierdo, lo estiramos y pasamos la F del otro lado. Aquí. Entonces vamos a decir, tú, familia, tener, con el dedo índice, digo, perdón, el meñique, vamos a tocar el pecho, ok, tú, familia, tener, enfermedad, algo. Así es como vamos a preguntar si alguno de sus familiares padece alguna enfermedad. Antecedente de sus familiares. Algo importante, ajá. Si está embarazada, entonces vamos a preguntar, tú, embarazo, es como dibujando la pancita. Ah, yo creí que iba a ser en la pancita. También, yo creo que también nos podría entender muy bien como tú, embarazo. Entonces, pero la seña de embarazo es dibujar la pancita en nuestro brazo. Ajá. Ok. Tú, embarazo, te va a decir, si no, cuántos meses. Ajá. Si tiene hijos, ¿cuántos tiene? Entonces vamos a preguntar, tú, tener, que es con el dedo meñique, tú, tener hijos, es como si nos arrancáramos el corazón. Y que justamente esas señas tienen sentido, ¿no? Porque dicen que, pues, los hijos son una parte nuestra. Está bonita. Es muy linda, sí, hijos, ¿cuántos? Ya te va a decir si tiene o no tiene. Yo creo que estas son como las preguntas importantes. ¿ еще vamos a contar? Dice